Contacto Estrecho tiene un espacio muy especial, que es el final, que tiene que ver con nuestro espacio de humor, con nuestra Xilena, con... Espero... Está Eteria. Aparece por detrás. Es con Gilberto Funes. ¿Cómo le va? Matías, Matías. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Matías? Desorientado. Apareció por el lado con incorrecto. No sé si estoy bien parado. No sé, Matías, sí. No, tú no estás bien parado. No, no, hace mucho. Mi psicóloga dice lo mismo. ¿Qué hace aquí? Uy, vamos a liberar acá la cuestión. Hoy tenemos un programa diferente, distinto. Estoy del otro lado del mollo, Matías. Qué lindos lentes que tiene. Aquí estoy porque he venido. ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Mira, Matías. Yo le voy a decir. Mira el detalle. Sí, le dije. El detalle de la producción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos... No sé. ¿Por qué? ¿Qué es usted? Porque estamos orgullosamente 28... No, hoy no es 28, pero... Hoy es 30 de junio. Hemos festejado el día del orgullo el 28. Con puros informes y puras huevas. ¿Está aquí o no? Ahí está. Entonces usted tiene los lentes con los colores. Claro, pero la producción está súper atenta. Mira, envidia de la Susana Jiménez esto. Bueno, sí. Sí, sí, no. ¿O no? Sí, sí, claro, claro. Imagínate. Imagínate. Bueno, Matías. Aquí estamos. Me ha desorientado. No sé ni dónde me queda la pantalla. Me gusta esto de estar aquí, Matías. Me gusta. Pero tiene que ser más tibia. ¿Por qué? Y para ser como yo. Ah, ya. No, no voy a poder. No se puede. No se consigue. Más tibia. Más. Más al medio. Vamos, Matías. Vamos con el informe. Espera, yo ni la saludé. Franca Flores Franchuti Objetóloga. Sí, Matías. Está bien que me presentéis porque yo estoy así como súper académica hoy. Licenciada. Sí, licenciada como todos. Dígame licenciada. No, lo que no tengo es el título de licenciada. No tiene. Tengo diplomaturas. Licenciatura no. Me la he salteado. Bueno, bueno, bueno. No he podido. En Massachusetts no te la daban. Está bien, está bien. Yo sabía que estoy de Massachusetts, ¿no? No, no sabía. No, bueno. No importa. Matías, vamos a nuestro... Mira, mira qué bonito que han iluminado todo, Matías. Mire usted, sí, sí, sí. El arcoíris llegó a los edificios públicos. En este caso en la Casa de Gobierno, lo estamos viendo. Exacto. Vamos a hacer un paneo ahí que es... La legislatura. Muy bien, Matías. Se pusieron de acuerdo legislatura y gobierno. Uy, se pusieron al collar, al collar ese día. No, eso es muy antiguo. No, no, está bien, está bien. ¿Qué más? Uy, el paseo Castro Barro. Bueno, el paseo que le quisieron hacer shopping, ¿tú recuerdas? Bueno. Bueno, ahí andamos, ahí andamos. No está todavía muy claro qué es, pero sí. Ahora se fue el cine. Y el Palacio Municipal también tiene algo, no tiene luces, pero sí tiene... Ah, la iluminación no es lo de la municipalidad. No, no. Pero es un puesto, mira, se le han encontrado. Pero felicíteme, felicíteme porque eso estuvo bueno. Sí, estuvo bueno, tía, muy bien. Una que le pegue. 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 Bueno, ya, mira, mira, han puesto esos papelitos que están muy buenitos. Sí, sí, sí. Muy buenos, muy buenos. Sí, pues, todos posando. Muy bien. Todos con los colores. Sí, pues, muy bien. Ay, me siento raro, Matías, sin mi cajita, pero bueno. Está bien. Vamos a pasar ahora a un... Usted sigue analizando las redes sociales, los medios de comunicación, sigue haciendo su trabajo. Sí, sí. Bueno, yo quiero decir algo en lo del orgullo, ¿ah? Sí. Se parece que se ha puesto de moda para mucha gente, pero no tiene que ser moda, ¿ah? Tiene que ser derecho. ¡Derecho tenemos que incorporar, Matías! Porque yo he visto mucho político oportunista también, pues, weón. ¿O no? ¿Qué? Bueno, me parece que también hay un proceso como complejo, ¿no? Estamos como deconstruyéndonos, aprendiendo. Tipo, pero hay algunos que ya se han roto de deconstruir. ¡Se han rompido, Matías! No, no, rompió no se hizo, ¿verdad? Y hay una deconstrucción selectiva también. Me deconstruyen algunas cosas y en otras no. Sí, pues, tú me tenés que corregir porque estamos en una universidad, me van a retar, que más hay que hablar y me dicen... ¿Pero usted tiene diplomaturas y esas cosas? ¿Eh? ¿Por qué tiene diplomaturas? Sí, pero yo a veces me confundo, Matías. Sí, me dicen que parezco anteojito, oye, pero más bonita, po. Póngale. Póngale. Bueno, mira, vamos a ir a una cuestión muy interesante, Matías. Ah, se la agarró con usted Pablo Rossi. ¿Se lo puedo leer? ¡Claro, po! ¡Claro, po! Pablo Rossi, periodista de La Nación Más, también de Radio Mitre. Sí, po. Dijo que los del COE, o sea, usted, son milicias rojas. Bueno, él lo dijo, y ¿sabes también quién lo dijo? Él es de Córdoba, pero es un periodista súper aporteñado. Eh, sí, sí, sí. Sí, yo sé que es de Córdoba, y después está el Paulino Rodríguez. Claro, que también trabaja en... Que en Infobae, creo, y en... ¿O no? En Continental, ya me perdí en la Nación Más. En La Nación Plus, le digo yo. La Nación Plus. La Nación Plus. Y oye, estos gallos están diciendo que estamos siendo comunistas por usar este chaleco rojo vos. Y usted es comunista, yo, ¿sabes? Oye, pero ¿tú has visto el informe que han hecho hoy? Eh... No, no, estoy el santo. Yo ya lejo antipalas, me voy a tener que poner tiempo en las agresiones, po, weón. O sea... ¿Usted se ha vuelto comunista en todo este proceso? Es que yo no sabía en dónde me metí, o... Parece que son todos comunistas en La Rioja, po. Mire usted... Uy, siempre estamos... Usted con el Comandante Galeano estaría, digo. Claro, claro. Exacto. La descoloqué. ¿Qué le descoloqué? El Comandante... Galeano. El Comandante Miguel sería. Sí. Y hay varios más que se me ocurren, pero no lo voy a nombrar por las dudas. Está bien, está bien. Pero bueno, avisen, avisen que sí, tenemos que ir a formarnos y a hacer cuestiones... Pensé, a lo mejor le tienen que poner la vacuna a China, porque digo que es comunista. ¿Tú sabes que sí? ¿La rusa no me ha tocado a mí? Claro. ¿Se han confundido? ¿Me han puesto la inglesa, po? No. ¡Sí, po! ¡Uy, Matías, qué problema! ¡Me van a echar del coche! ¡Porque me tocó la vacuna inadecuada! Claro, claro. ¡Uy, tremendo, Matías! Tremendo. Estoy suavemente preocupada con estas cuestiones. Estos gallos, oye, pero... ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Están como muy enojados con la provincia de La Pesa. Uy, bueno. Pasemos a Chacó. ¿Tiene algo más para mostrarles? Sí, mira, Matías. ¿Qué pasó? Mira, estamos a full con el... Semipeterna estampado. Buenos días debido al malentendido de esta publicación sobre campeones del coche. No, espera, 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 espera. No. ¿Está bien o está mal? Es otra. Es la que... Hubo una promoción primero. Sí, po. Bueno, lo explico yo. Bueno, explica, lo explica. Primero se entendió que estaban a la venta camperas del COE. Exacto, po. Y ellos después salieron a aclarar que en realidad solo producen para el gobierno. Sí, po. Porque son comunistas. Exacto, po. Comunistas. No, no, digo. ¿No? ¿Soy comunistas? Lo sabía. Pero es raro lo que pasó. Sí, Matías, es raro. Pero, ¿sabes tú? Sí. Que a mí se me prendió la lamparita y con todo un grupo de trabajo, que estamos con poco trabajo. Sí. ¿Qué hicimos lo del COE? Pensamos. Mira usted. Y empezamos a producir. Mira, Matías, yo te voy a mostrar. Muestra, muestra los bucitos. ¿Busitos? Bueno, mira, Matías, mira, Matías, mira, Matías. Taza de... ¡Tarán! Taza de COE. Matías. Taza de COE. Roja, roja. Ahí tení. Mira, Matías, mira, Matías, mira, Matías. Todo comunista, ¿no? ¡Tarán! Tiene hierba. Hierba y whisky. Depende. Claro, porque es medio raro. Sí, tienes razón. Mira, Matías. ¿Qué más tiene el COE? ¡Tarán! ¿Cartuchera? Ahora que los chicos vuelven a clase. ¡Claro vos! O es para matillarse. No, también puede ser para maquillante. Estamos con el emprendimiento. No pega uno con los elementos yo, pero no importa. A ver, Matías, ¿algo más? Ah, sí. Mira, Matías. Esta es la frutilla del postre, Matías. ¡Tarán! No, botita. ¡Qué nivel! Botita, Matías. Todo el COE. Claro. Entonces, claro. Entonces, tú caminas y cualquiera te dice identificación. ¿Cachai? Me estáis filmando. Ahí está. ¿Cachai? Entonces, mucho más fácil. Y no nos tocamos nada. Es muy grosso. Es muy grosso, pero es que estamos en un emprendimiento. ¡Ay, mira! ¡Escúchame, Matías! ¡Tarán! Tijeras, ¿no es todo? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Cachai! Todos los detalles. Estamos en todo, Matías. ¡Ah, mira! Hasta tenemos collares. Impresionante. O sea, es impresionante. Mira. Quería mostrar esta artesanía de la plaza. La hacemos. Bueno, nos falta el lolito. O sea, hay artesanos del COE también. Sí, porque... Matías, hay artesanos de todo en La Rioja, Matías. Es La Rioja. Está bien, está bien. Somos nosotros, riojanos. Porque así como ustedes me ven así, que yo hablo chileno, yo soy mitad y mitad. Digo, para que no me discriminen, ¿no? Que sepan. Y una comunista riojana y chilena. Imagínate. Todas tengo. ¿Se va a ir con un aro? ¿Se va a ir? ¿Se quiere quedar? ¡No! Tengo los dos aros, Matías. Así que... Lo siento. Gracias. Me lo ha dejado picar. Sí, sí, sí. Matías, con todo esto, nos vamos a volver ricos, Matías, con el COE. Y todo el estado, claro. ¿Y sabes tú por qué? Porque soy objetóloga. No perdamos de vista eso, ¿ah? La objetología que hace, analiza los objetos, pero también los inventa, Matías. Aquí estoy porque he venido, Matías. ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Aquí estoy. Muy bien. Si no, ¿le gusta mi modo, Matías? ¿Cómo sí? No lo sé, pero sí. ¡Vamos todos! ¿Cómo he venido? Me voy. ¡Yii! El hit del invierno es... Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy.